Hola Justi, mi nombre es Silvina, también soy trasplantada de hígado. Espero que en este mismo momento esté llegando tu corazón. Nosotros somos los únicos que experimentamos que alguien viva dentro de nosotros. Y eso nos hace entender que no somos eternos, y la importancia que tiene donar los órganos. Te comparto esta canción que a mí me ayudó bastante. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Donemos nuestros órganos. Chau. Chau. Chau.